Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos a esta edición de hoy jueves, jueves seis de enero, una fecha muy importante para nuestros amigos de panadería Melchorita que les deseamos feliz aniversario, están de aniversario nuestros amigos de panadería y pastelería Melchorita, saludos para el señor Hugo Ramos en panadería Melchorita, listos y preparados para compartir este torneo virtual, este es nuestro primer torneo del dos mil veintidós, aquí estamos ya compartiendo el link del torneo, es el momento para compartir el link del torneo, en este torneo vamos a contar con los mejores jugadores del planeta, así que vamos a dejar el link a manera de mensaje, vamos dejando el link del torneo a manera de mensaje, ahí le voy dejando el link del torneo a manera de mensaje para que pueda ingresar como siempre los días jueves, tenemos grandes competidores, y se vienen los torneos presenciales en Mala, si viene el torneo IRT, que va a ser muy importante, si viene el torneo regional, y es momento en la que ustedes ya puedan ir midiendo su fuerza jerecística, ¿no? Así que este torneo que estamos realizando también va a ser óptimo para que usted tenga el roce con los grandes competidores que están por encima de los dos mil de ELO, así que esperamos tu participación en esta primera edición de nuestra secuencia de torneos, vamos a ver si empiezan ya a inscribirse, le he dejado el link del torneo a manera de mensaje, ahí le pueden pasar, le pueden compartir a los amigos, las amistades, a ver si está saliendo o no está saliendo el link del torneo, si no, si está, si está el link del torneo ahí a manera de mensaje, así que les invitamos a que se inscriban ya, porque estamos en cuenta regresiva, para iniciar nuestro primer torneo de inicio del dos mil veintidós, saludos a la gente de Lima, ¿cómo están? A ver cómo está Jean Vidal, Brumel Rodríguez, Justino Rivero, saludos a la gente de Villa de Salvador, a la gente también de Lima Chess, Chilca, Rico Cherto, despierta Rico Cherto, ¿cómo está Rico Cherto? Buenas noches, bueno vamos a ver entonces, si empiezan a inscribirse en este torneo de hoy jueves, seis de enero, saludos a la gente de Santa Cruz de Flores, Santa Cruz de Flores, Santa Cruz de Flores, saludos, están en plena festividad de Baja de Reyes, saludos a la gente de Santa Cruz de Flores, bueno no tenemos ningún inscrito me parece hasta el momento, vamos a ver si por aquí aparecen ya los participantes, a ver qué pasó, qué sucedió, arrancamos un poco frío creo el año, me parece que estamos arrancando un poco frío el año, a ver, inscríbanse, le he dejado el link del torneo de manera de mensaje, esperamos tu participación, ahí estamos un poquito fríos el día de hoy, bueno vamos a ver, esperamos tu participación en este primer torneo IRRT, hablando del torneo IRRT, atención, el Rey Maleño va a ser un torneo IRRT este 8 de enero, así que prepárense para este torneo IRRT del Rey Maleño, hemos estado anunciando el día de ayer el torneo para este 8 de enero desde las 9 y 30 de la mañana, le doy el número telefónico para que puedan inscribirse en el torneo IRRT del Rey Maleño, atención, el número telefónico es 935-938-323 y el 967-C27-983, esto es válido para ELOFIDE, así que les invitamos a que participen. Bien, vamos a aprovechar de enviar saludos por acá para Luis Flores, que mañana va a estar aquí en una entrevista muy especial en nuestro programa, mañana en nuestro viernes de entrevista, atención, mañana en nuestros viernes de entrevista, estaremos con Luis Eduardo Flores y también el maestro Osvaldo Requejo, Osvaldo Requejo, el maestro Fide Osvaldo Requejo, y Luis Eduardo Flores, nos tendrán algunas novedades sobre ajedrez, así que están todos cordialmente invitados. Bueno, le he dejado el link del torneo a manera de mensaje, así que esperamos su participación, voy a volver a compartir aquí el link del torneo, un toque, a ver, aquí le voy dejando también el link del torneo a nuestros amigos que están en la página, para que puedan ingresar y participar, ¿no? Encalanarnos siempre con su presencia los días jueves en nuestras noches de ajedrez. Qué bonito jueves, ¿no? Saludos a nuestros amigos de San Antonio, saludos también a nuestros amigos de Dignidad Nacional. Esta es una edición de competencia. Wilson Quispe, ¿cómo está, Wilson Quispe? Ahí te voy dejando también el link del torneo a manera de mensaje. Rubén Sánchez, ¿cómo está, Rubén Sánchez? Y saludos también a Adrián Antahuacana. Ancana, ¿no? Ancana. Bien, un momento en el que ustedes pueden participar de nuestro torneo de hoy jueves. Saludos también a Chelita, saludos a toda la gente de la capital. Bienvenidos a esta edición de hoy jueves. Ahí está, Seyvoltios. Saludos a Seyvoltios. ¿Cómo está, Marcelino Ramos? Marcelino Ramos, esperamos tu participación. Ahí está, ahí está Marcelino Ramos. Buenas noches, Marcelino Ramos. Ahora sí, ahora sí va ganador Marcelino Ramos. A ganador Marcelino Ramos. La vez pasada le faltó tiempo. Ay, estuvo muy cerca de de llevarse el triunfo, me dice. Bueno, mensajéen ahí, compartan el link del programa para que sea un poco más ameno, más divertido, ¿no? Saludos para Imperio Chess, ya está dando me gusta, parece que se va a inscribir Imperio. Bueno, vamos a ver las inmortales de Imperio. ¿Cómo está, Seyvoltios? Buenas noches, Marcelino Ramos. Ahí está, Seyvoltios, ya activado. Marcelino Ramos también. Bueno, de repente nos animamos también a participar, ¿no? Para sumar un poco aquí en el bloque de participantes. La edición de hoy jueves 6 de enero, Bajá de Reyes. Bienvenidos a nuestro bloque ajedrecístico. Saludos a la gente del Rey Maleño, no se olviden, este ocho, este sábado ocho, atención, este sábado ocho de enero, este ocho de enero, atención, este sábado ocho de enero, torneo y retene del Rey Maleño, esto va a ser en el colegio fractal, a partir de las nueve y treinta de la mañana, le esperamos a nuestros amigos amantes del ajedrez, participen del torneo IRT del Rey Maleño. Hay premios en efectivo, premios en efectivo, sí, sí, hay muy buenos premios, así que les invitamos a que participen del torneo del Rey Maleño. Diversión sana para toda la familia peruana, aproximadamente 60 minutos y estamos iniciando este torneo virtual, como acostumbramos a hacerlo los días jueves, ¿no? Y además recordarles que mañana tenemos entrevista, mañana tenemos nuestro bloque de entrevista, hay un maestro Fide que nos va a estar acompañando y también estará Luis Flores, saludos a Luis Flores, quien estará con estando, a ver, con clases de ajedrez, me comenta, para estas vacacionales, así que aprovechen también de hacer su cherry, ciclo verano 2022, ajedrez, dice, bueno, con el maestro Osvaldo Requejo. Mañana, Osvaldo Requejo y Luis Eduardo Flores en nuestro bloque de entrevista. Bueno, estamos ya a menos de 60 segundos, a menos de un minuto, ¿no? Vamos a ver si por ahí nos unimos también para competir, ¿sí? Vamos a ver si podemos jugar también esta noche para sumar, ¿no? Y en el transcurso de la programación seguramente se estarán uniendo más participantes, seguramente se van a estar uniendo más participantes en el transcurso del programa, ¿no? A veces por motivos de trabajo, ¿no? Algunos recién están saliendo de la chamba, llegando a casa y recién conectándose a la programación. Les he dejado el link del torneo a manera de mensaje, así que están cordialmente invitados a que participen en este primer torneo del 2022. Cuenta regresiva, señoras y señores, va a empezar nuestro torneo de ajedrez edición 2022. Ya están seis voltios, Marcelino Ramos, activado para participar de nuestro torneo. Vamos a ver cómo arrancamos el día de hoy. Vamos seis voltios. Marcelino Ramos, buenas vibras. Vamos a ver cómo arrancamos este 2022. Estamos en estos momentos esperando que lance el pareo, ¿sí? Ahí está Marcelino Ramos. Ya está Marcelino Ramos con seis voltios. Ahí están conectados. Vamos, vamos con ellos. Vamos a ir con la transmisión en vivo. Una española. Oh, caramba, quiere ser el mate pastor. Seis voltios, se prepara para hacer el mate pastor. Vamos a ver cómo lo evita Marcelino Ramos. Rápidamente un G6. Obligando la dama a F3, que quiere dar el mate rápido. Seis voltios, quiere dar el jaque mate. Quiere ser un ratatatatata. Rápidamente, sin embargo, Marcelino Ramos sale muy bien con la dama en F6. Evitando, controlando los ataques de la dama blanca. Ahora se va por aquí por B3. Sigue poniendo la puntería sobre F7. También lo hacía sobre B7. Pero Marcelino Ramos, muy atento, logra controlar todos los ataques de seis voltios. Desarrollando el caballo por A6. El jugador Marcelino Ramos con bandera peruana. Marcelino Ramos, de igual manera, seis voltios, con la roja y blanca. Desarrollando el caballo por E2 para enrocarse. Hace una, fuera de lo común. Marcelino Ramos acaba de mover el rey en E7. La novedad de la noche, rey E7. Atención, Magnus, atención, esta es una novedad, rey E7. Seguramente para sacarlo del fil por aquí por fianchetto. Y más allá de ello, Marcelino Ramos decide dar jaque a la dama, a atacar a la dama. Se le ha prendido a la dama. No sé si volverá nuevamente a hacer la jugada. Jugadas repetitivas, posibles en tablas. Vamos a ver si vuelve Marcelino Ramos. Sí, uy, vamos a ver qué hace seis voltios. Tablas, señores. Tablas, por repetición de jugadas. Bueno. Bueno, bueno, se reparten ahí los puntos. Marcelino Ramos y seis voltios. Vamos a esperar entonces la siguiente ronda. Esperamos que se inscriban más participantes. Esperamos tener más participantes en el transcurso de el torneo. Todos los jueves hacemos nuestros torreos de patas, nuestro torreo de amigos, nuestro torreo, ¿no? Para que ustedes puedan divertirse, relajarse, desestresarse, sobre todo poner a prueba su capacidad mental. Bien, vamos a ver cómo sigue el pareo. Marcelino Ramos, seis voltios, dando dura lucha. Adelante ya en el puntaje. ¿Cómo está? Únanse más al torreo. Sí, ahí está Marcelino Ramos. Quiere más competidores, quiere más fuerza de competencia. Marcelino Ramos. Vamos a ver si por ahí ingresan en el transcurso del programa, ¿no? Este... El día 8 de enero hay un torreo presencial aquí en el distrito de Mala. Están cordialmente invitados al torneo IRT. Vamos a ver, por aquí nos toca con seis voltios. Vamos a ver un E4. ¿Qué tal si avanzamos campeón de rey? Están igual como jugó seis voltios. Estaremos por aquí desarrollando caballito F3, ¿no? Vamos a copiarle a seis voltios esas maniobras. Bueno, por aquí vamos a tratar de romper el enroque si es que en algún momento quiere hacerlo. Vamos a ver qué tal nos va. Seis voltios, un jugador muy potente. Un jugador muy rápido. Y seguimos aquí. A ver, vamos a ver qué se puede hacer con la vida. Ajá. Parece que quiere enrocarse en largo ahora. Bueno. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. Noches de ajedrez. Transmisión en vivo a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Seis voltios en acción. Así como lo escuchan, seis voltios en acción. Extendiéndose por el flanco de rey y de también. Se expande por todos lados, hasta por el centro. Vamos a ver si por aquí le podemos quitar la pareja de alfiles. Vamos a ver si podemos quitarle la pareja de alfiles a seis voltios. Quién parece que se va a enrocar el largo. Bueno, vamos a retroceder aquí el alfilito. Vamos a ver. El rey se pone por ahí a buen recaudo. Vamos a meter aquí el caballito. Vamos a ver qué tal nos va. Si por ahí intenta comer nuestro peóncito. Bueno, no ha querido comer, ¿no? No ha querido comer. Pensé que me iba a capturar para abrir ahí un poquito. Pero no ha querido. Bueno. Vamos a ver. Vamos a mantener ahí nuestro rey en el centro. Marcelino Ramos en cualquier momento volverá en acción. Vamos a desalojar este caballo. O lo comemos. Bueno. Momentos decisivos. Momentos decisivos, señoras y señores. Vamos a ver si por ahí podemos expandernos en el centro. Vamos a ver si comemos una torre. Vamos a ver si comemos una torrecita en estos momentos. Estoy a punto de hacer un D5. Vamos a darle un ratatatatatatatatatatatatatatatatata. Esa torrecita y esa dama. Vamos a ver qué hace 6 voltios en estos instantes o quizás ataquemos en E5 también en esta provocativa. Ponerle un pioncito ahí por las patas del alfil. Vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos aquí una jugada en D5 y otra en E5. Y vamos a ver qué es lo que mueve 6 voltios. Se ha postergado el interno. no se está moviendo me parece, uy, bueno, lo hizo ahí lo hizo muy enérgico el gran el gran 6 voltios, vamos a ver que no hay que tener, hacke y bueno, capturo y parece que todo controlado pareciera que todo está controlado vamos a ver, parece que todo está controlado parece que todo está controlado, vamos a ver estamos amenazando la lama estamos amenazando la gordita vamos a ver que hace la damita parece que no tiene posibilidades de hacke por aquí, lo capturamos con la torre por acá, no hay hacke no hay hacke, hermano, vamos a ver que hace 6 voltios vamos a ver que es lo que hace 6 voltios se resignó a perder ahí la torrecita, va a caer el pioncito un pioncito que se va un pioncito que en cualquier momento puede ser dama vamos a ver en estos instantes empezamos a simplificar donde baña el caballo no lo comemos vamos a ver si por aquí podemos comer este caballo está rico y sabroso carnecita carne pura pura pulpita vamos a poner aquí si de repente tiene por aquí un pioncito que nos pueda molestar aquí vamos a tratar de reubicar nuestras piezas se le cae el tiempo hay que simplificar, hay que seguir comiendo vamos a ver si por aquí es importante llevar el rey y vamos a hacer entonces ahora si la ruptura lo que duele la ruptura que es muy importante vamos con todo vamos a capturar esto para asegurar la partida nos llevamos la torre y con ello creo que llega todo con calma y tranquilidad por si esto hay que coronar hay que hacerlo bueno no creo que se ahogue no creo que se ahogue vamos a darle un jaque por acá jaquecito está el gotieso el rey vamos a capturar esto y bueno bueno, bueno, bueno vamos a ver cómo va la tabla van ingresando más más y más seis voltios Rubén Zing acaba de ingresar Rubén Sánchez el brague Rubén Sánchez acaba de ingresar el presidente de Lima Chesto un personaje en el mundo ajedrecístico vamos a ver cómo está el pareo Rubén Zing ya está sumando dos puntazos también seis voltios de igual manera Marcelino Ramos ahí pisándole los talones a seis voltios buenas noches Perú buenas noches Lima Ches buenas noches a la gente de Tumbes cómo está el ajedrecista del futuro cómo está la gente de Cerro Azul la gente de Chilca saludos a Luis Miguel atención el 8 de enero también no se olviden es el primer torneo de IRT presencial de el rey maleño cómo están las cosas me parece que ya está el pareo todavía Virabato acaba de ingresar el gran Virabato desde Lima Ches vamos a jugar aquí con Rubén Zing aquí vamos a ver si ponemos a prueba una escandinava Rubén Zing campeón del rey vamos a sacar nuestro alfilito vamos a ver si por aquí podemos hacer una especie de francesa vamos a ver esa es su especialidad me parece Rubén Zing la francesa vamos por aquí vamos que vamos vamos a darle dos aquí vamos a ver qué tal nos va el jaque un jugador de ataque Rubén Sánchez habrá que ver qué es lo que quiere el alfil bueno ya se adelantó hacer el cambio así que no queda otra que bueno qué tal si desarrollamos el caballo o la dama la dama la dama no vamos a ir con la dama vamos a ir con la dama luego con el caballo buenas noches buenas noches buenas noches hispanoamérica ahora qué hacemos ahora qué hacemos a ver vamos a abrir columna si es necesario a ver ahí está bueno a ver esto me dicen que es bueno vamos a tirar un poquito para atrás estamos en transmisión en vivo para el mundo esa es novedad a ver vamos a ver a ver a ver vamos a ver algo tendremos que hacer si se puede vamos a enrocarnos vamos a enrocarnos y luego jugamos con calma bueno en estos instantes vamos a romper aquí esa es nuestra noche ajedrez edición de hoy jueves nos está prácticamente doblegando el tiempo increíble nos estamos quedando protiesos salió el rey a jugar una cosa espectacular bueno bueno vamos a ver por donde le damos vamos a ver dónde están las debilidades por aquí quizás una cosa de loco cómo está la gente de Lima Che cómo está la gente de Plaza Norte momento decisivo de la partida bueno si aquí me viene me viene un hacke sí que va a estar bravo bueno no queda otra tampoco no queda otra no me queda mucha alternativa no queda Bueno, vamos a ver Está imparable Rubén Está con cuatro puntos arriba Virabato me parece que también está ya activándose, todavía queda 34 minutos de juego Rubén Cinto, un personaje A ver, vamos a esperar el pareo 8 de la noche con 25 minutos Por aquí nos está escribiendo Marbel Maldonado ¿Cómo está Marbel? ¿Va a ver algo en la pandemia? A ver algo Muy bien, saludos para Marbel ¿Cómo está Marbel? Buenas noches, buenas noches Vamos a ver Siguiente Rao No está bien que el día 8 de enero Atención, el día 8 de enero Atención, hay un torneo IRT Organiza el Rey Maleño Atención, este 8 de enero Torneo IRT que organiza el Rey Maleño Esto va a ser a partir de las 9 y 30 de la mañana Torreo válido para ELO FIDE Así que están todos cordialmente invitados Vamos a ver cómo está aquí Rubén 5, banderita peruana 6 voltios con la rojiblanca Marcelino Ramos también Conectado En cualquier momento entra Juncor Saludos para Juncor Aún falta 33 minutos de juego Gracias Gracias a Saborreal Vamos a ver otra vez Don Andrés Bueno, ahí Vamos a ver si jugamos un gambito A esos que ya no se juega así nomás, ¿no? Hace tiempo que no me juego un gambito Pero vamos a Vamos a cambiar algunas cosas, ¿no? Siempre es bueno Variar Siempre es bueno variar Bien Vamos a ver cómo variamos aquí Y lavarías el gusto Jueves Antes sale el fin de semana Para disfrutar, para gozar Bueno, vamos a ver ¡Gracias! 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 8 y 29 Juego en el tablero Como venía Daniel González Juego en el tablero Juego en el tablero Juego en el tablero Juego en el tablero Muchachos También bravo Están haciendo jugada De locura Una jugada Pero locas Locas A ver, vamos a ver Aquí sí me sorprendió Me dejó frío Me dejó frío Me dejó frío Con esta jugada La verdad que No la veo No, no, no la veo Pero Bueno, si me hace mate Bien por él Bueno Me dejó Sorprendió Se dejó Se dejó La dama Se dejó La dama Algo Increíble No, no la veo No, no la veo Bueno Tenemos el tiempo En contra Así que Habrá que jugar Un poco rápido Aquí también El tiempo Juega un papel Importante No, no la veo El tiempo Juega un papel Importante Chico No, no la veo Mantener un poquito De silencio Porque el tiempo A veces Lo puede Traicionar Bueno 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 Y vamos Vamos chicos Vamos chicos Rubén Sí Está imparable Rubén Sí Sigue en punta Marcelino Ramos Un poquito Más atrás Seis voltios También Ocho de la noche Con treinta y tres minutos Muchas gracias a todos los que están participando en este primer torreo del dos mil veintidós Estamos Estamos en esta temporada Dispuestos a seguir Dispuestos a seguir Dispuestos a seguir Pablo 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 Salud de parte de Barney Barney Hola Soy Barney Saludos para Pablo Ahí está Saludos de parte de Barney Para Pablo Vamos a ver Vamos a ver Nos toca con Marcelino Ramos Vamos a ver Que nos saca Marcelino Ramos Y la novedad de la noche Peón D4 Vamos a jugar por aquí Un caballito En F6 A ver D4 Un D4 Caballo F3 Vamos a ver Que jugamos Que jugamos Que jugamos Un Bueno Vamos a ver Una india de dama O sea Una india de dama Algo que no se juega así nomás A ver O una india de rey Mejor una india de rey Mi hermano A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Una india de rey Bueno Ahí está Con Jugadas cortitas Vamos a cerrar ahí Bueno Bueno Vamos a tener que abrir la posición Porque Lo contrario Se va a poner Oh Complicado Vamos a ver Que se abran las cosas Que se abra el fuego Fuego en el tablero Chico Se comió mi caballo Se comió mi caballo Chico Opa Vamos a ver Que se puede hacer Por la vida Un peoncito Un peoncito Vamos a ver Vamos a ver Un peon Un peon es un peon Y un peon central Es muy fuerte ¿No? Parejita de alfiles Conservamos un poquito más La parejita de alfiles Chico Para que no se va a poder conservar más la pareja de alfiles ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿A dónde querés ir? A ver Estamos quedándonos en el tiempo El tiempo es algo muy importante también aquí Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver 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 Puede que empecemos a jugar presionando ese punto Vamos a ver Vamos a ver si cae Vamos a jugar presionando ahí Parece que va a caer Vamos a ver Le metemos con todo en el centro ¿A dónde va a saltar ese caballo? Vamos 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 El tiempo corre Parece que vamos a sacar una ligera ventaja Uy Bueno Igual me pondré ahí bravo El momento es ahora El momento es ahora Vamos a ver Sonja de petang Vamos a ver Vamos a ver vamos a ver Vamos a ver la regla del cuadrado la regla del cuadrado si es que llegamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver y por lo menos una tabla bueno que fue ganamos ganamos que más de chico es increíble 8 a la noche con 40 minutos Rubén sigue está imparable con 8 puntos Rubén sigue adelante Marcelino Ramos un poquito más atrás 6 voltios con 1 ahí vamos también ahí estamos recta final apreció 6 voltios o no sin aliento sin aliento ahí está sin aliento saludos saludos sin aliento ha dicho presente Virabato también ha dicho presente saludos saludos a la distancia que lo estén pasando bonito 8 con 40 minutos 8 con 40 minutos todavía hay tiempo para jugar todavía hay tiempo para jugar 20 minutazos verse y se va para arriba por ahí sin aliento como está Mabel Maldonado saludos a Amalia del Carmen saludos a Amalia del Carmen saludos saludos a Amalia del Carmen en Tarapoto como está ñañita va a tener que traerme algo de allá va a tener que traerme algo sabroso vamos a ver qué tal lo va epa qué pasó aquí el 4 Rubén Zing vamos a ver qué tal lo va con Rubén Zing el día de hoy vamos a ver que nos ofrece esta noche Rubén Zing Rubén Sánchez presidente del IVA Chess sale muy sólido en esta noche desarrollando piezas que da miedo el gran Rubén Sánchez vamos a tratar de cerrar ahí en el centro vamos a tratar de cerrar ahí en el centro y desarrollar también un poco de pieza bueno pensé que me iba a sacrificar ahí alguna pieza Rubén Zing capaz de cualquier cosa a ver a ver vamos a ver nada más por acá vamos a ver qué se puede hacer buena noche Perú buena noche es Hispanoamérica. Gracias por ver el video. Bueno. De verdad que metí dos caballazos, no sé para qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal nos va. ¿La esperanza es el último que se pierde? ¡Ah, caramba! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a tener que movernos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, punto para Rubensín. La verdad que nos da de padre, señor mío. Rubensín, vamos a ir abajo. Y bueno, vamos Rubensín, dice ahí, a pocos minutos que es ser el campeón. Está muy bien ahí el gran Rubensín. Está imparable. Está imparable Rubensín. Rubensín. A pocos minutos, la gente de Limaché se prepara ya para festejar. Está imparable Rubensín. Y más atrás está Marcelino Ramos. Más atrás está Marcelino Ramos, la joven promesa del ajedrez peruano. Sin aliento también está en juego. peligrosísimo, peligrosísimo, sin aliento. peligrosísimo. Seis voltios. Bueno, recta final en nuestro torneo de hoy jueves. Seis de enero. No se olviden, el torneo del rey maleño es este ocho de enero. Torneo y recta. Inscripciones económicas. Precios módicos. Precios módicos. Están todos cordialmente invitados. El día de mañana tenemos una entrevista. El día de mañana tenemos la entrevista. Estará un maestro. A ver, vamos a ver aquí en la agenda. Luis Flores también estará mañana en una entrevista. Luis Flores y el maestro. El maestro Fide. Osvaldo Requejo. Osvaldo Requejo y Luis Flores mañana nos estarán acompañando. ¿Cómo va? Seis voltios. A ver, vamos a ver. Rubén Sink se está jugando. A ver, a ver. Marcelino. Sin aliento. Ahí está, sin aliento. Y seis voltios. Oiga, está jugando sin aliento. Ahí está, sin aliento. Sin aliento amenazando dos piezas de seis voltios. Caballo y alfil. Uno de ellos parece que se va. Se fue, se fue el caballito. Ventaja de seis voltios. Jugando rapidísimo. Finalito. Van caendo los piones de seis voltios. Se va este pioncito. Se va, 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 se va. Imparable el pion. Rumbo a la reencarnación. Nadie lo detiene. El rey se esfuerza. Trata de controlarlo, pero es imposible. Los caques continuos. Ahí está. El gran seis voltios. Estamos tratando de aguantar. Jugada decisiva. Se quiere ahogar seis voltios. Se quiere escapar. No lo dejan. Ahí va el rey solitario. En medio. Buscando las tablas. Seis voltios. Luego viene un jaque por parte de la torre. En F4. Y ahora sí. Destinado. A morir. Jaque mate, señoras y señores. Sin aliento. Entrado, pero de una manera imparable. Y ya está con seis puntazos. Detrás de Rubensín, que está con 16 puntos. El día de hoy, una locura. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Un E4, vamos a ver. Aún tiene que acelerar. Somos una tortuga prácticamente jugando. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con este gambito. Una vez más, poniendo el gambito. Sin miedo al éxito. Bueno. Bueno, me interesa esta jugada. Esta maniobra me interesaba. A ver, a ver. A ver, a ver qué tal si. A ver qué tal si cambiamos esto. ¿Y por qué no esto? Vida, vida, vida. Bueno, 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 hermano. Vamos a ver qué tal me va por aquí poniendo la torre en este lado. ¿Qué tal me va poniendo la torre acá? Bueno, no me dejó poner la torre. No me dejó poner la torre tan rápido. Juego en el tablero, como dice Daniel González. ¿Cómo está, Daniel? Saludos a la gente. Chancay, Daniel. Se vienen los torreos regionales. Increíble. Se comió la torre limpia. Se nos comió la torre limpia, Marcelino Ramos. Hicimos una jugada infantil el día de hoy. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si hay fuego en el tablero aquí. Parece que me va a devolver la calidad, Marcelino. Parece que nos va a devolver la calidad, Marcelino. Buena gente, Marcelino. Grande, Marcelino. Parece que sí nos va a devolver la calidad. Con gente así, sí vale la pena jugar. Bueno, finalito. Caballo por alfil, bueno. Tampoco que me gusta mucho, ¿eh? Hubiera puesto aquí, ¿no? Bueno. 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 No la jugamos el todo por el todo. No la jugamos el todo. No la jugamos el todo por el todo. Se dejó, se dejó un pioncito. Es parte de la amistad, seguramente. Vamos a reubicar las piezas. Vamos a reubicar las piezas. Estamos entonces ya para ver las tablas. Muy bien. Rubén, sí, con 16. Bueno, sí, ya esto me parece ya cerrarse. Y sin aliento está, pero imparable el día de hoy. Parece que eso se acabó. Me imagino que están jugando. Chelita también está por ahí. Chelita, muchas gracias, Chelita, por acompañarnos un año más. Seis voltios también, muchas gracias. Rubén Singh está imparable. Vamos a ver la última partida. Parece que Rubén Singh nos está brindando una de lujo. Enfrentando a seis voltios. Rubén Singh con blancas. Seis voltios con negras. Tratando de parar la racha ganadora de Rubén Singh. Todo un personaje aquí en Radio Bahía la que te pone el día. Rubén Sánchez. Siempre confía en ti, Rubén Sánchez. Sabía que en cualquier momento lo ibas a lograr. Ahí va Rubén Singh. Bueno, me parece que este puede ser el torneo de Rubén Singh. Algo emocionado Rubén Singh. Va destrozando ahí las piezas de ese voltios. Bien controlado ahí el peón en A3. Y no se olviden, atención, el día 8, el día, el día, pasado mañana, ¿no? Pasado mañana, sí, el tiempo se va, pero tan rápido. El día 8, atención, el día 8, este 8, torneo y raté organiza el Rey Maleño. Vamos a ver si Seis voltios dan por ahí un jaque. Bueno, ahí va el jaque de Rubén Singh. En la recta final de nuestro torneo, 37 segundos, 36, 35. A punto de ser campeón, a punto de ser campeón Rubén Singh. A punto de empezar el año con el pie derecho. Representando a la institución El club, Lima Chess, con más de 5 años ya difundiendo el ajedrez. La jugada del campeón, dos segundos, un segundo, la partida histórica que corona a Rubén Singh como el campeón del torneo. Bueno, vamos a ver en estos instantes la tablita, la tablita. Ahí está, hemos quedado un tercer, honroso, tercer puesto. Saludo pues a, sin aliento que entró un poco tarde al torneo, pero se ubica en un expectante segundo lugar, como siempre dando buenas partidas y aliento. Felicitaciones y gracias por participar en nuestro torneo. Y Rubén Singh, que es imparable el día de hoy. Rubén Singh desde Lima Chess. Saludos cordiales a toda la gente de Lima Chess, que lo pasen bonito. Gracias por participar. Felicitaciones a Rubén Sánchez, presidente de Lima Chess, llevándose nuestro trofeo de oro. Muchas gracias. Mañana estará con nosotros el gran Luis Flores y también estará como invitado mañana el maestro Fide Osvaldo Requejo. Hay muchas novedades para comentarles y que pasen una bonita noche. Gracias por su participación. Buenas noches, Perú. Gracias.